Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. El día de hoy quiero compartir con ustedes un concepto fundamental que el progresismo atergiversado. Me refiero así a lo que es la inteligencia emocional. Para ello recurro a las sabias palabras del profesor y psicólogo Pablo Caruso, quien además de ser un excelente profesional, es un devoto practicante católico. Por ello, a través de su sabiduría, se expone aquí qué es realmente la inteligencia emocional, haciendo resguardo, obviamente, de que en principio parecieron términos contradictorios, en tanto que la inteligencia y la razón parecieran tomar distancia de lo que es la pasión, propiamente el patos. Pero, si escuchan con atención, notarán que en realidad es posible amalgamar ambos términos sin caer en la vorágine del pensamiento postmoderno carente de esencia. Sin más dilaciones, he aquí estas importantes enseñanzas que tanto bien pueden hacer a la crianza conservadora de nuestros hijos. Bueno, Horacio. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación de nuevo y por tus siempre muy lindas palabras hacia mí. Cuando vos me invitaste el otro día, yo pensaba en varios temas, uno lo habíamos tocado, pero era como para profundizar. Y si no, se me ocurrió este porque en ver personas más o menos, aprox, ¿no? 8, 7 horas por día, este es un tema que veo que está bastante complicado, ¿no? Y esto no, imagínense que yo combato todo el tiempo la nueva era, combato, no me llevo muy bien con los coachs, por diversas razones, no a dominem ni mucho menos, sino por la profesión, básicamente, ¿no? Entonces, no es para nada algo completamente conductual, sino tiene que ver, nos podemos remitir a Aristóteles en Ética Nicómaco, cuando él hablaba que, bueno, a ver, cualquiera puede enojarse, eso es muy fácil, cualquiera puede estar furioso, pero estarlo en la intensidad correcta, en el momento correcto y de la forma correcta, eso no es para nada fácil. Ya lo decía Aristóteles allá, la civilización griega, podemos decir, hace mucho tiempo pasado, mucho tiempo pasado. Entonces, esto no es algo del momento, no es un coach barato, ni mucho menos, sino que remite a la profundidad de la persona, a la profundidad del ser humano y tiene también un trasfondo filosófico, por eso Aristóteles, que para mí es un gran referente, ya lo mencionaba, por ahí no lo mencionaba con palabras técnicas de la psicología, siendo la psicología el segundo desprendimiento de las ciencias sociales después de la filosofía, y obviamente que es una ciencia nueva, podríamos decir, pero ya se mencionaba, cuando él habla de, cualquiera se puede poner furioso, está remitiendo a una emoción, está remitiendo a la ira, a una emoción básica, y yo traigo este tema porque me parece súper interesante que la gente desde lo práctico, el que está escuchando del otro lado, el que realmente le puede interesar, entienda cómo funcionamos desde lo psíquico en relación al mundo emocional, que justamente la princesa del mercado hoy dentro de lo psíquico, todo entre comillas, es el mundo emocional, hay mucho desbarajuste a nivel emocional, y eso lleva a patologías varias, algunas patologías más de la época, pero remite justamente a un descontrol, a mí me gusta no usar tanto la palabra control, aunque la acabo de mencionar, control o descontrol, sino gobierno, que uno tenga, el control generalmente remite a la emoción del miedo o por detrás, en cambio el gobierno remite justamente una capacidad de el ser gobernar justamente toda esta emocionalidad. Entonces, punto número uno, podemos decir que sería empezar a ponerle un poco logos al patos, es decir, la inteligencia emocional consta de dos cerebros, entre comillas, no localizados ni siendo materia, sino para dividir el aparato psíquico en dos. Por un lado tenemos la racionalidad, justamente lo que remite al logos, y después tenemos el patos, la parte más emocional. Filogenéticamente hablando, el cerebro emocional, el patos, es mucho más viejo, es mucho más antiguo podríamos decir, y ¿qué hace? Reacciona mucho más rápido, y esto lo podemos ver en las noticias de hoy en día, el otro día, aquí muy cerquita de donde yo estoy, asesinaron a esta persona, que salió por todos lados, este ingeniero, por un celular, y más allá de hablar de la situación contextual, del país, etc., remite también una cuestión probablemente emocional, o probablemente de malicia, desconozco, pero a lo que vemos es, hay muchísimos casos que vemos hoy, podría referenciar que en este canal lo hemos hablado, como por ejemplo el caso Lucio, hay mucha cuestión emocional por detrás, es decir, aquello que no tolero, aquello que me sobrepasa, aquello que no puedo gobernar, y sale la emocionalidad como si fuera un animalito por encima de la racionalidad que justamente el alma sensible, dirían los griegos, es, perdón, el alma racional, dirían los griegos, vegetativa, sensible y racional, es la más elevada, o sea, conducirnos por la razón. Cuando vemos estos crímenes violentos o pasionales, o mismo en la calle, un bocinazo, el otro día justamente me cruzaba a dos automovilistas, que uno se bajó para pelearse con un taxista porque le frenó encima, y ya estaban por irse, como diríamos aquí, a las manos, es decir, se estaban por pelear, todo eso no remite a la razón, no remite a alguien que en ese momento está pensando la acción, sino que el cerebro emocional reacciona mucho más rápido y se interpone, pasa por encima de la racionalidad, el pato le pasa al logos, y justamente es lo que Aristóteles referenciaba, ni la intensidad correcta, ni el momento correcto, ni la forma correcta, justamente es un desgobierno emocional que en ese momento asalta a la persona, es un concepto clave, y la persona justamente, perdón por la redundancia, perdón por la repetición, lo que hace es reaccionar. Entonces, básicamente, la inteligencia emocional, que suena un poco cliché o marquetinero, tiene que ver con esta habilidad y con esta capacidad superior, gobernada por la razón, como si fuera la virtud, que lo que hace es gobernar el mundo emocional, mediatizando, poniendo un espacio entre la emoción y el acto. Esto es clave. Entra la razón, el logos, entre la emoción y el acto, y puede, justamente, como una suerte de torre de control, gobernar lo que por propio impulso, montado en la emoción de turno, que ahora voy a explicar cuáles son las básicas, lo que hace es decir, no es el momento para actuar de esta manera, no es el momento para decir esto, no es el momento para irme a pelear con el conductor que está por detrás o algún otro tipo de situación. Entonces, por un lado, la mente racional y el cerebro, podemos decir, emocional. Cerebro, corazón. Lo que hay que intentar hacer es que esta racionalidad, sin convertirme en alguien que es frío, distante, que no puede sentir, no, para nada. Ahí te vas a un hiper racionalista que no tiene la capacidad, y esto es un problema grande, de conectar con la emoción. Hay una disociación a la altura del cuello, situado más o menos topológicamente, entre la razón y el corazón. No hay un ida y vuelta, podríamos decir, ¿no? Entonces, hay pura cabeza, pura racionalidad y nada de emoción. Eso tampoco está bueno, tampoco es algo bueno. Es decir, tiene que haber una consistencia, una coherencia entre la racionalidad y la emocionalidad. Hoy vivimos en tiempos postmodernos, justamente, donde la razón está cuasi anulada, el subjetivismo es lo que prima y la emocionalidad, en esta generación hipersensible, que también lo hemos hablado en este canal, está a la orden del día. Por lo tanto, esto es un poco a grandes rasgos, lo que es la inteligencia emocional. Haciendo una aclaración, entre paréntesis, de que cuanto más intensa es la emoción, siempre lo que hacemos nosotros es tener algún tipo de medición subjetiva, ¿no? En una suerte de escala del 0 al 10, siendo 0 la no emoción, no, por ejemplo, la emoción ira, no estar enojado, y siendo 10 estar en un ataque de furia, cuanto más intenso es la emoción, más difícil es que la racionalidad ingrese. Por algo siempre se dice, no tomar decisiones en un momento emocional, no seguir hablando cuando las emocionalidades están muy altas, no hacer nada cuando hay tanta emoción, ¿sí? retirarse, calmarse, porque la emoción justamente, ahora después lo voy a describir más técnicamente, lo que hace es subir muy rápido, estabilizarse, y después empezar a descender. Entonces, entre esos 15 a 20 minutos, lo que hay que tratar de hacer es evitar la situación, siendo la evitación un mecanismo defensivo, pero en este caso sería positivo, sería un mecanismo que lo que hace es salvar la situación, porque si no la emocionalidad lo que hace, como es una suerte de Pac-Man, comer a la razón. Entonces, cuanto más emoción, más difícil es que la razón, que es un poco más lenta, una es como si fuera una Ferrari, y la otra es como si fuera un auto que no Ferrari, una marca menor, no llega, no alcanza esa velocidad. Entonces, lo que se intenta justamente es dejar pasar. En general, hay una suerte de armonía, en su mayor parte, entre las dos, y no viviríamos todo el tiempo una suerte de guerra, aunque hoy estamos muy cerca muchas veces. Y último punto, la emoción lo que hace es alimentar, alimentar de sensaciones a la mente racional, y la racionalidad lo que hace es organizar, depurar, gobernar, controlar la información que la emocionalidad le va pasando. Conclusión de este primer punto, ¿no hay que ser emocionales? ¿Hay que ser hiperracionales? No, para nada. Hay que ser súper emocional y sin nada racional. No, siempre en una justa medida, en un camino más del medio, tener la posibilidad de que la razón, el logos, gobierne, pero alimentándose de la emocionalidad. Y después siempre vienen preguntas, pero emoción y sentimiento es lo mismo, no, no es lo mismo, después lo voy a desarrollar, pero para no ser. Empezando por la que leías primero de Oscar, ¿cómo influyen los vicios? Es una pregunta muy buena, porque, como decíamos antes, el mundo emocional justamente proviene de las pasiones, del pato, no tiene que ver con la racionalidad, en esta subdivisión que hacíamos, y todo lo que mencionó ahí, lujuria, alcohol, drogas, tecnología, cuando, algunas, por ejemplo, la tecnología que sería para su uso positivo o negativo, después las demás están un poco más complicadas, a menos que alguien haga la salvedad, bueno, las drogas farmacológicas para una enfermedad, pero creo que no se refiere a eso, lo que van a hacer es, van a tener toda una vuelta química, en realidad, a nivel cerebral, que lo que va a hacer es disparar el mundo emocional, es decir, alguien que está en abstinencia, está perdido en la razón, es decir, perdido porque la razón no ingresa, porque hay un componente neurofisiológico, tan fuerte, que lo que hace es, que la emoción crezca a nivel subjetivo, porque tenemos la parte física de esa vuelta, por ejemplo, dopaminérgica, de la necesidad del consumo de determinada droga, y después la emocionalidad que va a dispararse por el hecho de esta causa, y que va a ir a incurrir en un acto, como por ejemplo de, bueno, necesito consumir, entonces robo para consumir, para comprar, o robo directamente la droga, lo que fuera, no hay un acto ahí racional, sino que está impulsado directamente por esa, en este caso, abstinencia, o en el mundo de la tecnología, lo que se denomina consumos problemáticos, cuando un adolescente, o un niño, o un adulto también, pasa horas y horas y horas y horas detrás de la pantalla, sin tener la posibilidad de lo que mencionaba el concepto al inicio, del gobierno, no puedo gobernar el escroleo en el celular por tres horas seguidas, no puedo gobernar estar jugando ese juego que tanto me atrae, bueno, ahí hay además de todo un entramado que habría que revisar en la persona mucho más complejo a nivel metapsicológico, lo que ahí sucede justamente es que la razón no está pudiendo operar porque no puedo darle el corte que necesito o aparentemente quiero de dejar, en este caso la computadora, el celular, lo que fuese, para dedicarme a mis tareas, y cuando eso sucede, se denomina consumo problemático porque hay una disfuncionalidad, no estoy pudiendo con aquello que quiero aparentemente y necesito, que es ponerle ese corte, entonces de esta manera influye en esta retroalimentación, por un lado lo más fisiológico, físico podemos decir, y por otro lado lo subjetivo en cuanto a el impulso emocional, la otra pregunta en relación es también clave, porque en la pandemia se han disparado, hay una correlación directa entre el confinamiento y el aumento de sobre todo los trastornos de ansiedad, siendo la ansiedad una emoción, que ya después las mencionaré cuáles son las básicas, siendo la ansiedad una emoción, que es un trastorno, justamente la exponencialidad de esa emoción, como hablamos antes en esta escala del 0 al 10, para que uno tenga cierta visión de cómo están sus emociones, leve, moderado o grave en los últimos puntos de la escala, se ha disparado tanto porque se vio básicamente, y esto también hemos hecho vivos sobre esto creo, un cierre total, bueno todas las características que son intrínsecas justamente a ese periodo del 2020, 2021 y pico, lo que ha sucedido justamente es que disparó esa emoción, porque incertidumbre y preocupación son las dos claves de la ansiedad, es salir del momento presente e irme hacia el futuro, justamente con estos dos conceptos, incertidumbre y preocupación, y qué sucedía, no sé si mañana va a estar abierto, si va a estar cerrado, qué va a pasar con mi trabajo, si vivías en familia, bueno todo junto a hacer un departamento de 50 metros cuadrados, el trabajo que no sé si me alcanza el dinero, qué va a pasar, que nos vamos a morir, que el contador en los noticieros de los muertos, bueno todo eso obviamente disparó unos niveles de ansiedad muy altos, llegando a trastornos de ansiedad generalizado, llegando a trastornos de pánico, llegando a depresiones, y también un punto importante que hubo una correlación positiva entre consumo de medios de comunicación y el aumento de estas patologías, por lo tanto ahí también hay un punto de cómo los medios influyen, ahí respondiendo a estas dos preguntas. Sí, la respuesta es sí, a menos que entre en un cuadro patológico que también se puede volver, nada más que en esos casos si ya tiene un condimento psiquiátrico, se trabaja de manera combinada, tanto psicoterapia como un tratamiento psicofarmacológico, para tratar de compensar aquello que por los propios medios no está haciendo en una primera instancia, yo soy de recurrir muy poco a la medicación o a la necesidad, a menos que se requiera, porque por los propios medios no se está llegando, pero sí, tanto de mucha racionalidad, emocionalidad o emocionalidad, racionalidad, depende cómo haya sido el desbalance, se puede, hay que trabajar qué es aquello que gatilla, qué es aquello, cuáles son las causas básicamente que disparan ese desbalance, siempre lo que hay que ver es lo estructural, no la superficialidad, voy a hacer un punto aquí, si ustedes miran edificios o casas, van a ver que cada edificio puede tener una fachada distinta, ladrillo a la vista, una pintura blanca, algún tipo de material novedoso que salió al mercado, entonces lo construyen así, pero lo estructural es más o menos lo mismo, quizás estoy diciendo esto y Ana me está escuchando y me dice de todo, pero más o menos creo que se entienda, es decir, hay fierros, hay hormigón, es lo estructural es más o menos lo mismo, lo que cambia es la superficialidad, es decir, con qué material está hecho encima, que quede claro, no soy un especialista en arquitectura, entonces, lo que hay que ver en la persona es lo estructural, qué es lo que llevó a esa persona a ese desbalance, a veces pueden ser eventos de la vida, eventos vitales, que en realidad no son la causa o génesis en sí misma, sino que son un desencadenante de algo que ya venía gestándose, un ejemplo muy sencillo, un vaso que está medio lleno y un par de gotas lo rebalsan, puede ser también de una condición temperamental, la personalidad ya es un concepto un poco más amplio que incluye lo temperamental, la personalidad es la fórmula de temperamento más carácter, temperamento algo que viene más heredado, flemático, melancólico, colérico y sanguíneo, y lo ambiental es los aprendizajes, socialización primaria, secundaria, todo lo que vamos adquiriendo del entorno, que terminan configurando nuestra personalidad, que es un constructo, un concepto muy amplio, entonces, lo que hay que hacer con esta persona que está desbalanceada, que es justamente lo que pasa, o sea, el balance nunca es en cero, nunca llegamos a esto, porque eso sería la muerte, básicamente la línea recta, sino que hay un movimiento oscilante, pero volviendo a la escala, para que ustedes se lo puedan representar, si hay un movimiento oscilante, esto lo veo todos los días de mi vida en las consultas, es lo que más hoy se está viendo, entre más ocho menos ocho, más menos ocho, que serían picos y valles muy altos, estamos complicados, ahora, si es más menos dos, estamos bien, te enojaste un rato, se te fue, después estás un poco más contento, o sea, es algo completamente normal y natural, estar fluctuando en estados de ánimo, porque, bueno, ahora después explico lo que son las emociones, pero, el desbalance remitiría a, me fui en la escala, un pico, me fui a un valle, me deprimí, me agarro un pico de ansiedad, estoy muy sintomático, muy florido, en cuanto a los síntomas, la respuesta es, si se puede, hay que ver el caso particular, somos, los casos son muy singulares, aunque, la psicología moderna, lo que quiere hacer es, con sus manuales diagnósticos, estandarizar, que seamos todos iguales, y en realidad eso no es así, se utilizan para tratar de tener un protocolo en común entre los profesionales, pero, somos una singularidad, y habría que ver caso a caso, pero la respuesta es sí. A ver, las emociones, son, a ver, voy a tratar de lo más simple posible, son, estados subjetivos, estado es lo opuesto a un rasgo, es decir, un estado es algo transitorio, un rasgo es más de carácter permanente, podríamos decir, un rasgo de una persona, un estado subjetivo propio, que tiene una carga afectiva, una intensa carga afectiva, entonces, una emoción es un estado subjetivo, no es un rasgo, no estamos toda nuestra vida, sentados o montados en una emoción, a menos que sea un cuadro psicopatológico, es un estado subjetivo, que tiene una intensa carga afectiva, es un impulso para la acción, en inglés es emotion, es decir, nos conduce al acto, y acá, voy a decir algo que, generalmente está mal entendido, o se pasa de mala forma, hay emociones buenas, hay emociones malas, mentira, no hay emociones buenas, ni hay emociones malas, ¿por qué? Las emociones tienden a la acción, nos llevan a la acción, por lo tanto, la emoción no es ni buena ni mala en sí mismo, es decir, el acto es malo o bueno en sí mismo, que nos puede conducir la emoción, pero en su génesis, la emoción no es mala ni buena, ejemplo, vamos con el miedo, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción que aparece cuando estoy o percibo un peligro inminente hacia mi persona, si yo estoy aquí en este momento en mi estudio y de pronto empiezo a sentir mucho miedo y nada está pasando, nada está pasando, no hay nadie aquí, es de tipo irracional podríamos decir, es disfuncional, ¿por qué? porque no hay ningún peligro inminente y ahí me tengo que meter en otro tema que son los estímulos, no hay ningún peligro inminente, en cambio, si yo paso a las 3 de la mañana por un barrio considerado peligroso caminando y no siento miedo, tengo algún problema, en ese caso el miedo es funcional, ¿por qué? porque me está alertando de que posiblemente pueda haber algún peligro, entonces se me acelera el corazón, empiezo a sudorar, acelero el paso, busco opciones de resolución, para salir de allí, entonces, el miedo me lleva a un acto, ahora, si yo, vuelvo al ejemplo primero, estoy aquí, empiezo a agarrar un miedo tremendo, y lo que hago es esconderme abajo del escritorio, me lleva a una acción mala, pero en el caso de que estoy pasando por un barrio peligroso, me lleva a una acción buena, pero el miedo ahí, no es que es bueno o malo en sí mismo, que se entienda, me llevan a situaciones, me llevan a toma de decisiones, que puede ser bueno, que puede ser mala, pero en realidad, la emoción en sí misma no es mala, un estado de tristeza, a ver, cuando alguien tiene un duelo, es lógico, duelo viene de dolor, la tristeza es la experiencia de la pérdida, de algo o de alguien, es lógico que esa persona esté triste, o sea, ah no, pero la tristeza es mala, la tristeza es mala porque conduce a la depresión, ahora, si estoy dos años o más triste, podría entrar una distimia, por ejemplo, dos años o más con un ánimo bajo, y me puede llevar a una depresión, entonces, que quede claro este mito popular, de que las emociones son buenas o son malas, no, las emociones son, Dios nos ha dotado de las emociones, no nos dota de algo malo, básicamente, después el tema es cómo lo usamos, si vos tenés un martillo, podés clavar un clavo, le podés romper la cabeza a un otro, o sea, no es la herramienta, sino es lo que hago con esa herramienta, que quede claro, entonces, es un impulso para la acción, son sorpresivas, son de corta duración, de corto tiempo, y tienen un componente fisiológico, ¿por qué? porque las emociones, básicamente, la siento en el cuerpo, entonces, son estados subjetivos, de intensa carga afectiva, son alarmas, nos muestran que algo está sucediendo, ahora, la alarma puede estar funcionando mal, puede decir, mira, puede sonar cuando no hay nadie en la puerta de tu casa, si es una alarma de seguridad, entonces, está andando mal, porque se dispara cuando no se tiene que disparar, ahí, por ejemplo, tenemos ataques de pánico, o crisis de ansiedad, o crisis de angustia, etcétera, y por último, ¿qué hacen? su principal función, más allá de las que nombré, es la adaptación, cuando yo traigo el ejemplo de, el miedo, de una persona, a las 3 de la mañana, pasando por un aparente barrio peligroso, y se le activa el miedo, es porque se está adaptando al ambiente, a lo que puede suceder, y tienen tres contribuciones, ¿cuáles? Coordinan sistema de respuesta, lo que mencioné antes, bueno, ¿cómo respondo ante esto? ¿qué toma de decisiones tengo que tener? Cambia la conducta, estaba caminando lo más tranquilo, y de pronto se me acelera el corazón, se empieza a irrigar más sangre a los músculos, se empieza a transpirar, me empiezo a poner muy nervioso, bueno, hay una conducta ahí, y último punto, valoran la información que viene de afuera, le dan una valoración, ¿no? Una información que proviene de la afuera, en este caso, porque puede provenir de la adentro, le dan una valoración, siempre después hay que ver, si mis filtros, están bien configurados, para ver si esa valoración, es acorde, o no es acorde, ¿no? El primer ejemplo que mencionaba, de que yo en este momento, empiezo a tener síntomas de miedo, cuando en realidad, nada está sucediendo, y agrego, para que se entienda, agrego un punto, que son los estímulos, a ver, los estímulos, pueden ser, ¿qué es un estímulo? Justamente es esa información, que proviene del exterior, o que proviene del interior, y tienen características puntuales, los estímulos, básicamente, pueden estar, presentes, el barrio peligroso, o ausente, pero que se me representa, en mi cabeza, es decir, real, o imaginario, no hay ningún barrio peligroso, pero yo me estoy imaginando, o yo me imagino, que acá está pasando algo, entonces, presente, ausente, real, imaginario, consciente, inconsciente, ya igual, nos metemos, en algo mucho más profundo, y más difícil de entender, pero que quede claro, que se necesitan estímulos, para disparar también, el mundo emocional, el mundo emocional, no se dispara, por sí mismo, la escuela, cognitiva, conductual, va a hablar de, pensamiento, emoción, acto, es decir, para que haya una emoción, tiene que haber, pensamientos previos, conscientes o inconscientes, van a decir, pensamientos más conscientes, o quizás automáticos, como analogía al inconsciente, para que se dispare una emoción, y esa emoción después dispara, actos, no quiero complicar, y el estímulo también puede ser, que me estoy acordando, externo o interno, puede ser algo de la afuera, puede ser algo de la adentro, puede ser real, puede ser imaginario, puede estar presente, puede estar ausente, o puede ser consciente, o puede ser inconsciente, todas esas características, son de los estímulos, básicamente, que es lo que dispara, el mundo emocional, pregunten todo lo que quieran, porque esto es un tema complicado, estoy de acuerdo con, caer en el poder de la mente, suena a ciertos autores, New Age, de libros, muy vendidos, pero no podemos obviarlo, es decir, la mente tiene esta potestad, y tiene esta potencia, que lo que hay que hacer justamente, es encauzarla, y encaminarla, para un fin justamente trascendente, y no tan materialista, podríamos decir, cuando vos mencionabas, y yo hacía el agregado, de las otras técnicas, de entrenamiento mental, la visualización, es clave, no solamente lo hacen, los deportistas, uno lo puede hacer, en el día a día, pero no como la ley, de la atracción, entonces yo me imagino, que voy a tener un auto, y después me lo compro, porque los dólares, y no sé qué, eso es caer en algo bastante vacuo, de un libro muy vendido, o de documentales, que yo he visto, en mi etapa de nueva era, he visto muchísimas veces, pero por qué, porque tiene un componente motivacional, y tiene un componente, entre comillas, esperanzador, es decir, bueno, todo está en mis propias manos, es lo que te está diciendo, ese libro, o ese documental, yo si lo quiero, lo puedo, entonces voy a forzar el pensamiento, pensamiento para, en realidad, la parte positiva, es que, uno está dejando de lado, la neurosis, o el narcisismo, como diría, Bill Chung-Hande, que la depresión, es una enfermedad narcisista, estoy completamente de acuerdo, en mirarse el ombligo, permanentemente, de mala forma, en lo negativo, en el regocijo negativo, en cambio, con este, con este documental, y libro marketinero, lo que hacen, es tratar de focalizarte, el pensamiento, en lo positivo, o en aquello, muy del coach, del momento, que es la motivación, y hacia dónde querés llegar, como ponerte, las orejeras de los caballos, y mirar solamente, para adelante, eso, dentro de todo, no es que esté 100% mal, el tema es que, no se puede vivir desde ahí, no se puede vivir, desde la pura motivación, que es uno de los ítems, de la inteligencia emocional, no se puede vivir, solamente, desde la conducta, o desde, tengo que llegar ahí, pero tampoco puedo dejar de lado, y transformarme, en alguien que se cuestiona, absolutamente todo, porque tengo casos, de personas, que se cuestiona, absolutamente todo, y el nivel de angustia, es constante, y muy alto, porque hay preguntas, que no podemos responder, entonces, como hay preguntas, que no podemos responder, nuestro yo, queda de lado, el control, queda de lado, aparentemente, el gobierno, queda de lado, en realidad, no es que hay que gobernar, el mundo, hay que tratar de gobernar, su pequeño espacio, de nuestra mente, tratar de estar, en ese, entre comillas, bien entendido, control, para justamente, que no entremos, en estos asaltos emocionales, que por estar constituido, de pensamientos y emociones, a todos, pensamientos, emociones, historia, a todos nos puede pasar.